Arrancamos en Guichón, en el Club Nacional ayer, luego estuvimos en la Asociación Down de Salto, ahora inaugurando el CAIS Pompitas de Colores en Bella Unión, luego vamos a estar en Artigas en un rato, en lo que será un convenio que firmamos con el Deportivo Artigas, el Club Deportivo Artigas, y sobre la tardecita vamos a estar en Tacuarembó, firmando con estudiantes también allí. La verdad que contentos, es una gira que va a dejar en el territorio, en la zona norte, Paysandú, Salto, Artigas y Tacuarembó, casi 18 millones de pesos en convenios, para que las instituciones puedan afrontar una serie de objetivos que se han trazado. ¿Cómo es el mecanismo de acceso a esos convenios? Es muy simple, hay una página en el Ministerio, en la Dirección de Arquitectura, un formulario tipo, donde hay que llenarlo, hay que presentar toda la documentación de la institución para que pueda ser receptora de convenios, y luego hay un proceso de revisión, de documentación, si han tenido antecedentes o no en convenios anteriores, cómo ha sido el comportamiento de rendición de cuentas. En eso sí somos rigurosos porque creemos que las instituciones que hacen las cosas bien deben de seguirse apoyando, y las que no las hacen tienen que corregir su proceder. ¿Cuál es el objetivo de fondo, de aportar por parte del Ministerio estos fondos a las instituciones? Nosotros estamos convencidos que este tipo de apoyo ayuda al gobierno desde el punto de vista de que hay mucha gente que puede colaborar en la tarea de gobierno de atender a las políticas sociales en el territorio de mejor manera quizás que el propio Estado. Son complementarias, ¿verdad? Acá en los CAIF obviamente hay presencia del INAO, hay presencia de varios organismos que colaboran. La parte constructiva para ellos es muy difícil, creo que ahí está la puerta del Ministerio, y entre todos podemos lograr cosas como esto de ver casi 85 chiquilines acá siendo atendidos con docentes, con maestras, con médicos. Y bueno, de eso se trata, ¿verdad? Que nos ayude la sociedad también a que la acción del gobierno creo que es más económica cuando es compartida y más eficiente, porque se conocen en el barrio, acá el barrio Progreso, hemos visto la buena onda que tienen todos porque ver cómo han visto crecer todo esto. Y bueno, siempre están pensando en ir para adelante, así que son de las cosas lindas. Finalmente, la gira pasó también por algunas rutas que están en reparación, en modificación, por ejemplo, la ruta 90, ¿hacer hacía algún anuncio al respecto de Ginchón? Sí, aprovechamos a pasar por la 90 que viene de Ginchón a Paisandú. Ahí hay un contrato en ejecución que lo vamos a cambiar, vamos a mejorar el tipo de pavimento que se estaba construyendo, le pedimos a la empresa que parara ahora cuando empieza la licencia de la construcción, renegociamos el contrato y el tramo que les queda sin hacer va a ser una mezcla asfáltica de mejor calidad y de mayor durabilidad. Y ahora viniendo de Salto para acá también hemos detectado allí algunos trabajos que están en ejecución, que el lunes vamos a tener una reunión con los técnicos de vialidad y posiblemente hagamos también algún cambio para mejorar el tipo de proyecto original y generar ese cambio de estándar de calidad que queremos suceda mientras estemos en el Ministerio.